como ya muchos saben en adopt me tenemos una lista de mascotas valiosas según su exclusividad forma de obtención y diseño hoy le daremos un vistazo a cada categoría de mascotas de adopt me desde la comuna la legendaria y veremos cuál es la más valiosa y menos valiosa de cada categoría sin nada más que decir comencemos empezando por la rareza común tenemos a el huevo de pascua de 2020 si quien diría que un geoc sería quien ocuparía este puesto este huevo era obtenible en el legume de 2020 totalmente gratuito pero este no era tradeable sino que este fue tradeable recién se pudo tradear en 2022 este huevo cuenta con 200 puntos de tradeo del otro lado de la balanza lo ocupan más de una mascota la ocupan las siguientes búfalo nutria hormiga ratón gato y perro las cuales cuestan 1 y 2 de valor de tradeo ahora con las poco comunes en las que menos cuestan tenemos a el labrador chocolate zorro del desierto puma y gato de las nieves contando con 2 y 3 de valor de tradeo en la más valios tenemos al perro azul y a la suricata el perro azul contando con 251 puntos siendo este exclusivo para los jugadores que hayan si es bien adopt me que hayan jugado el evento de pascua de 2017 si así es antes de las mascotas y la suricata con 182 puntos la cual pertenecía al huevo de safari el primer huevo de 750 de documental mascotas raras comenzamos con el castor conejito conejo y puma de las nieves contando con el valor de 4 y 5 mientras vuelas más valiosas es el huevo azul y el huevo rosa que como mencioné anteriormente te los daban si participaste en el evento de pascua de documental 2018 el huevo azul contando con 2043 de valor y el huevo rosa 1853 el huevo y gato rosa valen menos debido a que el gato rosa tiene más copias que el azul y porque incluso el gato rosa ea más pequeño que un gato gris normal las ultra raras la mascota menos valiosa es el perezoso siendo que este vale 11 puntos de tradeo una buena mascota incluso para entre comillas ser una de las peores y la mascota más valiosa es el erizó con 855 puntos de tradeo y en el segundo puesto está el dálmata con 418 puntos y por último en las mascotas legendarias la mascota más valiosa es el dragón de las sombras 8503 puntos de tradeo en segundo lugar está el dragón murciélago con 6935 puntos de tradeo mientras que las 5 peores mascotas legendarias son el grifo con 29 puntos huevo mítico 27 puntos buey metal 26 puntos huevo de bosque 16 puntos y huevo japonés 15 puntos y bueno chicos hasta aquí quedaría el vídeo de hoy espero que les haya gustado recurre en suscribirse al canal y darle like al vídeo para que llegue a más gente sin nada más que decir lindo día y adiós